Hola Matías, ¿cómo andas? Bien ¿De dónde venís? De 3 a 1, más o menos en chino ¿Cuántos años tenés? Tengo 17 ¿Cómo describirás tu estilo de rap? Estilo de rap comenzó con un inicio, más como rap fluido, hasta que fui sacando los mejores estilos Fue como un inicio, un arranque, una porquería, pero después con el tiempo fui sacando el doble tiempo, el triple tiempo y fui sacando canciones escribidas y ahora piso grabarlas ¿Qué consejos le darías a alguien que querés seguir tus pasos en el rap? Uno, tener amor por el rap Dos, escuchar rap Y tres, practicar, rapear todo el día Es lo que hago yo Por eso lo miro con mi estilo que tiro continuo para atrás Y ahí está la gente que mira mal y la gente que habla mal No quiere ni saber para crecer, ni saber envejecer Tiro para frente gente que no tira muy bien Ni me acerco Y lo mato como puerco Shit, termina track y el freestyle, lo mato como cerco ¿Cuál es tu mejor recuerdo musical de la infancia? Cuando fui a las llamadas, las primeras llamadas que pisé ¿Cómo aprendiste a rapear? Fue en el arranque de 2014 en la escuela Estaba con unos burices, llegando a la escuela con mi padre y vi a unos burices que estaban metas hacer algo y estaban entre ellos discutiendo y unas barras y otras barras y yo, ¿qué están haciendo? Rapeando Y me metí en eso ¿Desde qué edad empezaste a rapear? Los cuatro Cuatro años ¿Qué es ser rap para vos? Música Arte ¿Y qué querés? Cuando te encontrás Ahora yo he quedado Me siento un tarado Por haberte esperado En una esquina sentado En mi cuarto desesperado Ahora yo he quedado Bebé, ¿dónde estás? No te busco más Deja que las puertas se abran nomás Deja que mi corazón se vaya volando Camino pensando Mirando pa'l frente Gente que mira Gente que demente Nunca lo intente Ahora yo qué hago Bebé, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Decime dónde Que llamo más Bebé, ¿dónde estás? Música 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 Gracias.